Hola, ¿qué tal? Yo soy Gary Ansures y yo soy Asaf Sánchez y somos de Los Brass. Y bueno, Los Brass somos una banda, una brass band que fusiona música del mundo, que va desde funk, jazz, un poco de ska, música electrónica y el objetivo de nuestra banda o lo que buscamos en el escenario es interactuar entre nosotros, buscar generar también interacción con el público y estamos estrenando algunas canciones, algunas cosas nuevas del show. Y queremos invitarlos al festival Olincan, que se llevará a cabo en el mes de junio. Por favor, Gary, danos más información. Vamos a estar el domingo 15 a las 7 de la noche en el foro Olincan, esto es en la delegación Tlalpan. Y bueno, esperemos estén por allá. Búsquenos en todas las redes sociales, estamos como Los Brass, nuestra música en todas las plataformas digitales. Y un saludo a la revista Weird. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!